¡Suscríbete al canal! Este es el sureste de la isla, un pequeño paraíso. Tiene como muchas playas, todas accesibles, cada una diferente. En algunas se hace kitesurf, en otras se hace surf y bueno, se está muy a gusto aquí. Hoy quería hablaros de una cosa que se llama en un viaje tan largo, pues de repente hay que hacer paradas técnicas. ¿Por qué se produce una parada técnica en un viaje? Porque tengas una enfermedad o porque tengas una avería en caso de que vayas en moto o en coche. Se puede deber también a que tengas que trabajar. Y cuarto, podría darse el caso también que te enamoras. Entonces, yo estoy en Fordofan de parada técnica. La cuarta opción la vamos a descartar. Y lo que tengo son las otras tres, las tengo todas. O sea, tengo que trabajar porque llevaba mucho tiempo haciendo una ruta muy dura. Viene con yema aparellada. Desde Tulear hasta aquí, hasta Fordofan, una ruta súper dura. Entonces, hay veces que el recorrido es tan exigente que te dedicas exclusivamente a avanzar. A que la moto ande, a que tú estés bien, a que la ruta se pueda hacer, a investigar la ruta, bla, 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 bla. Y ha sido el caso. Bueno, yo a todo esto estoy arreglando un pinchazo de justo la moto de yema. Nada, un pequeño pinchazo. Cuando llegamos aquí a Fordofan, yema se tuvo que ir. ¿Qué es esto? ¿Estás feliz de los caminitos? Esa es de las cosas que no he aprendido durante todo el viaje. Hablar con la cámara. Para imaginarme que estáis todos allí. Porque ya he descubierto que estáis. Pero... ¿Estáis allí? Claro que están. Es una comunidad esto. En principio nos despedimos. Compré un billete de ida y vuelta porque le costaba prácticamente lo mismo. Pues probablemente nos juntemos otra vez y terminemos mascar juntos, que era la idea, ¿no? Entonces, segunda historia. Hombre, es muy exagerado llamarlo enfermedad, pero sí que he estado malo. Se me infectó una herida y de ahí se me infectaron todas las rozaduras, picaduras, todo. De repente eso empezó a echar pus. Muy desagradable. Y nada, es una bacteria que se llama astafilococo. Me tomé antibióticos fuertes. No sé si lo notáis porque estoy sentado, pero he adelgazado como 5 kilillos o más. Y también tengo la tercera. Y es la más importante. Podríamos tener un coche que viene de Ambuumbe a buscarnos. Y es que en la ruta al sur, cuando nos quedaban 25 kilómetros para llegar a Cape Saint-Marie, que era el objetivo final, en una rampa así... ¡Peto el embrague! Debo de llevar, conduciendo prácticamente a diario moto, 20 años. Nunca había jodido un embrague. Hombre, le estoy dando mucha caña a esta moto. Y lo rompo a 250 kilómetros por pista muy difícil de la primera ciudad donde poder encontrar quizá recambio, que es esta Fordofán. Muy jodido. Las averías se suelen solucionar con paciencia y con algo de dinero, claro. Por 500.000. Y salimos de allí en pica. Y llegamos hasta aquí, hasta Fordofán. Yema se fue. Y yo empecé con los trámites del embrague, de solucionar. Una vez descartado que tuviéramos aquí recambio para el embrague, aquí o en el resto de Madagascar, que no había, quedaba la opción de hacer una ñapa. O recibir uno nuevo. Cuando tienes un problema, si no es un drama, si no es una catástrofe, los problemas se convierten en lo mejor de un viaje. ¿Por qué? Pues porque al final conoces lo mejor de ti, lo mejor de las personas que te rodean. Y pones una alarma en Facebook, pues te das cuenta de la cantidad de gente que hay ahí, con ganas de ayudar, sin esperar nada a cambio. Quiero dar las gracias a un montón de gente, pero no me da tiempo a nombrar a todos. Y sí quiero nombrar a Rollen Motor, que me ha puesto el embrague nuevo y me lo ha mandado. Entonces, salió un paquete de Rollen con cosas de Turatec también y de BMW, que necesitaba de Malévolo. Y salió un paquete hace ya casi una semana. Y estoy en Fordofán esperando a que llegue. Y nada más amigos, que de verdad, que os agradezco muchísimo que estéis ahí siempre. ¡Suscríbete al canal!